Bueno, segunda parte y última de hoy, que es miércoles, vamos con un taller, porque esto es un taller que va sobre diseño de herramientas destinadas a la imparticipación de FOL y Empresas Iniciativas Emprendedoras. Y fijaros, no estamos hablando de herramientas, sino de diseño de herramientas. Lo va a hacer Félix Martín Gómez. A mí me es muy sencillo hablar de Félix Martín Gómez porque es mi principal colaborador en el Instituto Nacional de las Cualificaciones. Por tanto, me es sencillísimo. Félix, en este momento, es el jefe de área de diseño y acreditación de las competencias del INCUAL. Y es la persona que lleva la responsabilidad fundamental, junto conmigo, de los trabajos que hace en el Instituto en el tema de diseño de cualificaciones y de algo tan importante como es la acreditación de las competencias. Félix, curiosamente, además, no es profesor de FP. Y, precisamente, esa es una de las muchas razones por las cuales yo le propuse trabajar con nosotros. Es la voz de mi conciencia. Es decir, aporta ese sesgo que muchas veces hemos perdido los que somos de formación profesional de toda la vida, en el cual no vemos nada más que FP. Y, a veces, no pensamos que la FP se proyecta sobre otras cosas que no son FP. Y, por tanto, hay que tener la idea de conjunto. Y, Félix, eso lo hace extremadamente bien, como otras cosas también. Félix, todo tuyo. Bueno, buenos días a todos. Es difícil, claro, dar una ponencia después de lo que ha ocurrido desde el lunes aquí. Es difícil. Además, yo traigo un taller algo más técnico, menos pirotécnico, lo cual, pues bueno, yo ya pido disculpas de antemano por si el tono no es el mismo que hemos tenido. Vamos a intentar hacerlo de manera entretenida. Pero, claro, el cual, pues tiene un marcado carácter técnico y entonces vamos a intentar darle... Bueno, decía el director del instituto que yo no soy profesor de FP. Pero no es que no sea de FOL. Es que no soy ni de FP. Entonces, claro, esto, la ponencia de hoy, tiene un carácter aproximativo. Yo no lo he puesto en práctica. No sé cómo va a funcionar. Y el objetivo es lanzar una serie de propuestas y que intentéis comprobar o testar si funcionan, si son válidas o si no. No tienen otro objetivo. Y es una ponencia bastante humilde, quiero decir. No lo sé. No sé cómo va a funcionar. En primer lugar, ya digo, porque yo no soy profesor de FOL y no lo he podido comprobar. Y en segundo lugar, porque ninguno de los materiales que yo os voy a proponer ahora está inicialmente diseñado para un aprovechamiento didáctico de él. Son materiales que se diseñan para la elaboración de las cualificaciones. Es decir, son cualificaciones profesionales, documentos muy técnicos. Y que a mí se me ocurrió pensar que ya que estaban hechos, pues a lo mejor, si no los conocíais, podíais sacarle algún rendimiento. Yo tengo, ya digo, dos objetivos. Uno es intentar que esos documentos, pues los conozcáis, si no lo conocéis. Y dos, intentar dar al profesor de FOL una función que no tiene recogida en ninguno de las normativas. Es decir, el profesor de FOL tiene unas competencias como el resto del profesorado. Y a mí me gustaría tentar a ver cómo podrían funcionar algunas otras propuestas. Que ya digo, desde un terreno aproximativo, porque no hay cobertura legal para hacer esto, al menos de momento. Yo sé que el Instituto Nacional de las Cualificaciones es un organismo bastante oscuro, bastante poco conocido. Y que de repente cuando alguien, un profesor de FOL o un profesor de FP, se coge su real decreto, el real decreto que saca el ministerio, y de repente en el apartado 6, pues ya aparece ahí. Hay cualificaciones completas, cualificaciones parciales, unidades de competencia, y queda ahí un poco raro. A mí antes de empezar, me gustaría contaros cómo se hace una cualificación, un poquito, y cómo de repente eso aparece en un real decreto. Bueno, antes del sistema educativo LOE, con el sistema LOCSE, la formación que se impartía en la FP estaba basada en que unos señores decidían cómo iba a ser un profesional que saliera después de la formación profesional. Pero ese diseño tenía muy poco en cuenta el mercado laboral. De repente se diseñaron un montón de ciclos formativos, algunos todavía quedan en vigor, queda algún título LOCSE residual, que evidentemente se irá derogando con el tiempo y actualizándolo a LOE, pero que no tenían unidades de competencia, ni tenían cualificaciones ni nada. Lo que se pretende a partir del año 99 es que lo primero que se diseñe no sea la formación, sino que se etiquete o que se catalogue, se describa, cuál es el profesional perfecto o el más perfecto profesional que podamos antes de diseñar la formación. Y una vez que tengamos diseñado qué es lo que tiene que hacer ese señor y cómo tiene que hacerlo para ser competente, se diseña la formación asociada. Por tanto, el Catálogo Nacional de Cualificaciones no es un catálogo formativo, o al menos no es inicialmente un catálogo formativo. Es un descriptor de puestos de trabajo, o más bien ocupaciones, porque se supone que una cualificación es una ocupación, es un conjunto de puestos de trabajo más o menos parecidos, y una unidad de competencia vendría a significar un puesto de trabajo en una empresa mediana. Es verdad que España tiene un tejido empresarial muy extraño. Hay mucha pequeña y mediana empresa. Con lo cual, si diseñamos las cualificaciones para grandes empresas, es verdad que el nivel de especialización que tiene un trabajador en una empresa grande no es el nivel de especialización que tiene una pequeña y mediana empresa que tiene que cubrir un segmento horizontal bastante más amplio. Y que a las 9 de la mañana hago una cosa, a las 10 hago otra, y a las 11 hago otra que de repente me acaban de encalomar. Mientras que en una empresa grande existe una mayor especialización, y el que hace una determinada cosa, pues la suele hacer durante todo el día o en ciclos, depende de los turnos de trabajo. Bueno, las cualificaciones y las unidades de competencia son la moneda de cambio de los tres subsistemas. Esto no sé si está muy claro, porque a mí me parece que la formación profesional es, en su planteamiento, brillante para alguien que no viene de FP. Yo cuando de repente vi cómo estaba pensada la formación profesional, me parece que hay una ideología detrás y una manera de pensar las cosas tremendamente atractiva. Otra cosa, como todo en la vida, es la implementación que se puede hacer de eso, los recursos que se inviertan, y pues al final el día a día, cómo nos condiciona nuestra manera de actuar. Pero, claro, que alguien de repente tenga un catálogo de cualificaciones, y que si cursa una cualificación en un ciclo formativo de grado medio o grado superior, pueda convalidar eso en un certificado de profesionalidad, o que alguien que venga de un certificado de profesionalidad pueda convalidar eso en un módulo profesional, me parece algo brillante, pero es que si además le añadimos la tercera de las patas, que es la acreditación por vía experiencia laboral, que no sé si es algo que controlamos todos bien, y que a mí me parece que el profesorado de FOL tendría un papel básico, o sea, fundamental. Deberían ser los motores de los procedimientos de acreditación. Sé que algunos de vosotros seguramente estéis acreditados para ser asesores y evaluadores de los procedimientos, pero no todos, y a mí me parece que eso debería venir casi de suyo, ¿no?, de un profesorado de FOL, pues el profesorado de FOL estuviera casi habilitado inmediatamente para hacer algo que está entre sus funciones, y lo dice un real decreto. Entonces, es algo que a mí me gustaría que pudiéramos trabajar en este tiempo. Vale, entonces, más o menos, teniendo esto claro, la primera de las cuestiones que yo quería plantearos es enlazar... Hubo un ponente que habló de la F de FOL, ¿se acordáis? La O de FOL, y yo quiero incidir en la O de FOL también otra vez, porque es verdad que la O, como está en medio, pues parece que queda un poco más oscura. La Red Europea de Políticas de Orientación distinguió, ya dijo el director, que a instancias de España, un triple sistema de orientación, ¿verdad? Uno de orientación educativa, y aquí tenemos nuestros primeros amigos, que son los orientadores de los centros educativos, con los cuales tenemos una relación a veces distante, si es que los tenemos, porque a veces en los centros de formación profesional, si son puros, es decir, si no tienen enseñanza secundaria y bachillerato, pues ni siquiera están por ahí. Pero vamos a pensar que están. Bueno, pues cuando están, es verdad que la orientación educativa tiene, aunque no debería ser así, pero tiene un marcado carácter educativo, pedagógico. El orientador a lo que se dedica es a detectar problemas de aprendizaje, a generar estructuras de convivencia, ¿verdad? Y a participar, pues en el plan de acción tutorial. Más o menos, esas son sus tres funciones básicas. Es verdad que algo hace con el plan obligatorio del plan de orientación académica y profesional, ¿y cuándo lo hace? En la tercera evaluación, del cuarto de la ESO. De repente, aparece un señor que probablemente no sepa nada de FP, porque no ha trabajado demasiado en eso, sabe muy poquito de FP y además viene con un sesgo arrastrado desde hace 20 años. Y es que, claro, cuando se inventó la ley que decía que un chaval de octavo de GB podía ir a FP suspendiendo, se acabó el negocio. Ahí empezó el principio del desprestigio de la formación profesional. Porque la formación profesional en los diferentes sistemas educativos siempre ha tenido, aunque cada vez, yo estoy seguro de que cada vez menos, y creo comprobar que cada vez menos, el prestigio, desde luego, el prestigio está subiendo, pero tiene un carácter como de sumidero de los fracasos que el sistema ordinario no puede absorber. Es un sistema subsidiario, ¿verdad? Y eso se formaliza en expresiones muy claras de ¡Ay, pero si es que este chaval, que haga una FP, ¿no? Bueno, mejor, que haga un módulo, ¿verdad? ¡Que haga un módulo! Ya ni siquiera le ponemos nombre. Bueno, yo he dado varias ponencias a lo largo de este año y en algunas de ellas siempre hemos intentado buscar cuáles son los orígenes del desprestigio, ¿no? De esta especie de estigmatización de la FP. Uno ya digo que es el que se pueda acceder suspendiendo. Que lo cual ya es... y además eso está más o menos perpetuado, ¿no? En el tiempo, más o menos, en los diferentes sistemas. Aunque ahora también, no os preocupéis por eso, no os sintáis especiales, también la ESO permite ir promocionando con algunos sucesos. Entonces, no penséis que es algo tan propio de la FP. Pero bueno. Pero creo que por encima de todo, el principal desprestigio de la formación profesional es la falta de cultura social. Mal que bien, todo el mundo sabe, vas por la calle y le preguntas a alguien y mal que bien todo el mundo sabe que después de sexto de primaria, está primero de la ESO. Más o menos. Más o menos todo el mundo sabe que la ESO son cuatro años, más o menos sabe que después va al bacherato. Pero si le preguntas a la gente por la formación profesional, ni siquiera tiene clara cuál es la estructura. Ni siquiera sabe muy bien la diferencia entre un medio, un superior, un básico. Y hablo de gente, desde luego, ajena al ámbito educativo. Evidentemente, los que trabajamos en IES, pues sí que lo conocemos. Aunque bueno, un poco de perfil. Pero creo que el principal problema es que no hay una conciencia social de que eso es un sistema. De que eso es un sistema. Y si lo hay, es de que es un sistema subsidiario y no un sistema alternativo. En las mismas condiciones, en los mismos prestigios, que vamos a decir que la enseñanza general o que la vía general. Bueno, eso lleva también a una primera... Bueno, a la segunda parte, que es la orientación vocacional, la académico-profesional, que generalmente hacen los orientadores de los institutos con los tutores, y que se limita a un par de sesiones, en el mejor de los casos, en cuarto de la ESO, pasándole un cuestionario vocacional y no mucho más. Con el sesgo, no olvidemos de... Ay, si este chaval es muy solvente, ¿cómo le vamos a mandar a una FP? O, este chaval no va a poder con un bachillerato, vamos a mandarle a una... Pero todavía más dañino que mandar al que le cuesta a FP es mandar al que no le cuesta a no FP. Que eso es todavía más dañino. ¿Verdad? Porque, bueno, podemos entender que la formación profesional sí que ofrece una alternativa metodológica que puede casar mejor con determinados sistemas de aprendizaje de los niños, pero no hay por qué pensar que alguien que sea solvente en una enseñanza general no lo vaya a ser en una enseñanza profesional o profesionalizante. No debería serlo, ¿verdad? Es más, cuando el sistema habilita días de meta exactamente iguales que para los de bachillerato, pues mejor me lo pones, ¿no? Si alguien que cursa un ciclo formativo grado superior luego puede acceder a la universidad, casi en las mismas condiciones que alguien que viene del bachillerato, pues no hay razón alguna para impedir que, o para no aconsejar que un chaval que tenga una vocación clara no lo haga. Y si además le añadimos las tasas de inserción laboral, pues ya aquí acabamos. Hay un bombardeo últimamente de noticias que son muy favorables a la FP y es que la inserción laboral en FP es increíblemente superior a la que tiene el sistema universitario. De hecho, hay un 65%, creo que recordar que era un 65%, de alumnado general en todo el Estado español que está cursando formación profesional en cualquiera de sus modalidades por encima de la edad para la que fue originalmente pensada. Eso dice mucho. O sea, a alguien con 17 años yo creo que lo puedes engañar. Pero a alguien que cursa una formación profesional con 35, después de haber dado unos cuantos tumbos en el sistema laboral, o mejor, a alguien con 50, creo que ayer comentaba una de las ponentes que tenía una alumna de 50 años y de 60... Entonces, la formación profesional es un sistema perfecto de recualificación profesional con unas garantías de inserción laboral mayores que la suma del bachillerato y el sistema universitario. Yo después de haberme ganado al público con esto, ya os tengo ganados, con esto ya habéis entrado por el aro estupendamente. No tengo globos, pero tengo esto y esto también funciona. Nos queda la tercera pata de la orientación, que es la orientación profesional y sí que es en la que tenéis competencias. Y yo ahí no me meto, porque lo hacéis muy bien, ya está. Lo que me preocupa es por qué no pensamos nunca en vosotros, aunque sea de manera no oficial, porque no hay todavía una documentación que avale eso, una normativa que avale eso, cuando os tenemos en los centros educativos. Porque es verdad que si no os tenemos, a lo mejor es difícil reclamaros, pero cuando os tenemos... A mí me gustó mucho la ponencia que dio ayer el señor de Valencia... Jesús, Jesús. Pero me parece que era una... Yo, que no soy de FP, yo pensaba, esto está guay si el chaval no está dentro de la FP ya, porque es imaginar el futuro, visualizar, buscar cuál es su vocación, esto sería, sin menospreciar la utilidad dentro de la FP, pero sería muchísimo más guay si esto lo hiciéramos antes de que el chaval hubiera entrado en un ciclo formativo. ¿Por qué? Porque fundamentalmente evitaríamos un desajuste de expectativas, claramente. ¿A quién le ha pasado esto? Ay, tengo un niño monísimo de cuatro años, tres años, dos añitos, ¿no? Qué majo es, ¿no? Vamos a comer. Claro. Lo que tú piensas que va a pasar es eso, y lo que la realidad es que el niño, pues, te empantana, ¿no? ¿Por qué? Porque en tu imaginación había unas expectativas que no se cumplen. O este es el disfraz que tú crees que vas a hacer y esto es lo que te sale, ¿verdad? O peor, a ver si pudiera, un par de ellas. Esa es la tarta que le voy a hacer a mi hija de Peppa Pig y eso es lo que me sale, ¿vale? Esta broma que viene a significar o a marcar el desajuste de expectativas es algo que le pasa muchísimo al alumnado de la ESO. Que muchos de vosotros también tenéis contacto con él, no solamente en las famosas guardias que no queremos hacer, pero ni vosotros ni nosotros, las de primero de la ESO, pero algunos de vosotros impartís alguna optativa en tercero o cuarto de la ESO, algunos tenéis competencias en economía, algunos impartís la economía del bachillerato o alguna optativa de iniciación profesional en algunas comunidades, dependiendo del margen de maniobra que tengan las comunidades. Pero creo que sería muy importante que os deis cuenta de que esto le pasa a los alumnos simplemente cuando eligen una optativa o cuando eligen un itinerario de bachillerato. ¿Cómo no les va a pasar cuando eligen una formación profesional? ¿Verdad? Fijaos. ¿Cómo suena esto, vale? Seguro que algunos habéis dado clase en algún ciclo formativo de sanitario, ¿vale? Vamos a leer esto, ¿vale? Yo le enseño a un chaval esto. Una unidad de competencia que es prestar apoyo emocional al paciente usuario o a la paciente usuaria e intervenir en programas y actividades de educación para la salud. Esto suena fenomenal, ¿verdad? Esto suena guay. Y cuando los orientadores de la ESO fundamentalmente contamos, yo no soy orientador, pero yo cargo con las culpas, contamos que un ciclo formativo de grado medio de sanitario pues tiene esta unidad de competencia, si es que lo hacemos, pero bueno, lo podemos hacer, claro, yo me imagino al alumno pensando que va a atender a las víctimas de un gran accidente como el de la albia o como alguna cosa así, y el chaval pues decide de repente, pues quiero ser eso, pues voy a hacer eso. Y entonces se matricula en eso, tiene la suerte de que hay plaza y lo metemos matriculado, ¿verdad? Y luego de repente, pues el chaval se encuentra con que lo que va a hacer es el acompañamiento al residente o usuario a su habitación se realiza ayudándole a instalarse, presentándole, perdón, en su caso a los compañeros de habitación y familiarizándose con las instalaciones inmobiliario para favorecer su integración en el entorno asistente. Claro, esto de repente, pues es que es un palo, es que es un palo, es un palo porque nadie le ha contado esto, porque nadie le ha generado una optativa, o sea, una expectativa real. Y yo creo que quienes podríais hacer perfectamente eso soy vosotros, pero no después, antes. Antes de que pueda elegir, dándoles un asesoramiento previo a lo que el alumno se va a encontrar en un ciclo formativo. Y no hace falta visualizar el futuro, no, visualiza el presente, o sea, es que esto es lo que vas a hacer. ¿Vale? No sé si esto pasa bien o no. Bueno, se desvanece ya, por tanto, el sueño del pobre chaval. Pero pasa lo mismo con, pues imaginaos, ¿no? Estas son, en la cualificación de cuidados a auxilios sanitarios, que es una de las que soporta el título de grado medio, pues tiene una unidad de competencia que suena muy bien, ¿no? Aplicar cuidados a auxilios sanitarios especializados. Esto suena a sentirse como House, ¿verdad? Como el doctor House, que va a tener una autonomía, una capacidad de decisión y un ritmo vertiginoso en su día a día. Y lo que tiene que hacer, en realidad, es, se colabora, se colabora en la obtención de datos del balance hídrico del paciente, se realiza registrando los datos relativos a las entradas y salidas de líquidos. Podéis imaginar lo que significa eso, ¿no? Ver cuánto entra y cuánto sale, ¿verdad? En términos líquidos. Podríamos extender esto a otros materiales, ¿no? A otros fluidos, ¿no? Claro, esto es duro de aceptar. Y el problema es que cuando queremos aceptar esto ya estamos matriculados, ¿verdad? Y ya poco podemos hacer. Y entonces, de repente, lo que tenéis que hacer vosotros es convencerle, ¿verdad? Poco más o menos, de que hay que ser emprendedor, de que hay que hacer el balance de pagos este que hacéis al final del trimestre para el IVA, o hay que explicarle la protección de riesgos. Claro, él se imagina la protección de riesgos pensando que un electroshock le va a dar un ataque de no sé qué y el riesgo que tiene es, pues, ten cuidado con lo que estás manipulando, que no es otra cosa que líquidos que entran y líquidos que salen, ¿vale? Entonces, creo que estos dos ejemplos pueden dar buena muestra de lo que yo pienso y esto es una opinión personal. Claro, deja de ser una opinión personal cuando os doy datos del Ministerio de Educación sobre la tasa de abandono que se produce entre el primer y el segundo año en un ciclo formativo de grado medio, por ejemplo. ¿Verdad? Estamos bien, ¿no? Porcentaje de alumnos de FP grado medio en primero y en segundo. Bueno, pues, en los hombres, en primero tenemos un 58% de hombres y en el paso de primero a segundo nos quedamos solo con el 41%. Tenemos una pérdida, no esta vez no de líquido, ¿no? Sino de un material humano muy importante. Y esa salida no puede dejar de ser más que traumática. En cualquiera de los sentidos, ¿no? Exceptuando casos de alguien que haya tenido que abandonar los estudios por alguna cuestión familiar, que son los casos menos, o que haya encontrado un trabajo. Parece más complicado todavía. Lo cierto es que hay que explicar por qué tenemos 17,60 puntos porcentuales menos en primero y en segundo. Y tenemos también que explicar por qué en las mujeres esa pérdida es un poquito menor. Fíjense que las mujeres suelen tener un ajuste mejor, no sabemos por qué. Porque si son más vocacionales o porque tienen una madurez algo mayor en etapas de decisión. No lo sé, no entiendo muy bien por qué, pero quizá habrá que planteárselo, ¿no? Es por qué. Y una vez que tenemos el por qué, ¿y ahora qué hago con esto? Tendremos que intentar poder hacer algo con estos datos, ¿vale? Intentar que esa diferencia entre primero y el segundo y el abandono... Porque no estoy hablando de suspensos, ¿eh? Estoy hablando de abandono. No estoy hablando de alumnos que les llegue un año más pasar de primero a segundo. Sino de abandono, ¿verdad? ¿Pasa lo mismo en grado superior? ¿Pensáis que es más grave o menos grave? ¿Más dramático o menos? Menos. ¿Y por qué? ¿Por qué todo el mundo tiene tan claro que en grado superior es menos? ¿Perdón? Depende de las confinidades, pero... Perfecto, primero. ¿Por qué hay dos años de madurez? Primera razón, es evidente, ¿no? Segunda, porque la distancia entre lo que imaginas y lo que vas a hacer es un poco menor, porque lo que haces en grado superior es un poco más cercano, aunque a lo mejor no coincida, pero es un poquito menos... Hay menos distancia, porque las realizaciones profesionales de los profesionales de grado superior pues son un poco más elevadas. Claro, y si esto lo pensamos en la formación profesional básica, ¿qué pasa con esto? Esto se dispara, ¿no? Las tasas de abandono en la formación profesional básica se disparan. Esto es una cosa también... Y esto es personal, ¿eh? No hablo en nombre del ministro de la edad. No entiendo por qué no se llama ciclos formativos de grado básico. No entiendo muy bien eso, porque creo que generaría un triple paradigma, un paradigma de tres elementos, mucho más unitario, mucho más cohesionado y que permite mejor de uno a otro y de otro a otro que si uno se llama de una manera distinta a los otros dos. ¿Verdad? Más aún cuando la básica tiene un desprestigio ya exponencial en comparación con lo que tiene la media o la superior, ¿no? Claro. Sí. Sí. Completamente. Todo el alumnado que haya entrado en un ciclo formativo porque no haya tenido la primera opción, plazas en la primera opción, evidentemente lo tenéis, es un alumnado secuestrado. Secuestrado por los cupos, ¿no? Por los cupos de profesorado, por los cupos de plazas y con ese podemos hacer relativamente poco. Pero entre la segunda y la tercera opción a lo mejor sí que podríamos haber hecho algo. A lo mejor podríamos haber intentado hacer algo. Yo estoy lanzando una serie de reflexiones muy personales, ¿vale? Y de verdad que no estoy hablando en nombre del ministerio, ¿vale? Que sabéis que la infraestructura del ministerio es mucho más compleja y mover las cosas a veces cuesta. Luego intentaremos hablar de cómo podemos en un encuentro como este en el que tengo a 53 profesores de FOL que me transmitan o que me eleven cosas experimentales o propuestas que tengáis para intentar moverlas donde corresponda, ¿no? Pero quiero jugar ahora como aliados vuestros y no como la institución frente al trabajador, ¿no? Que es lo que en el fondo a veces sentimos con las administraciones. Yo el primero antes de trabajar en ellas. Bueno, antes de pasar a esa, la primera actividad que yo os voy a poner es vamos a... a mí me gusta mucho no hacer exactamente roleplaying pero sí hacer simulaciones, ¿vale? Para que una simulación... Bueno, vosotros estáis hartos de hacer simulaciones porque es que ojalá pudierais hacer no simulaciones y llevarlos siempre a entornos de trabajo. Pero quiero que nos... que formemos unos grupos y que funcionemos ahora mismo como un departamento de FOL, ¿vale? Vamos a imaginar, ¿vale? Yo sé que le vais a tener que echar un poco de imaginación. La primera es que el departamento de FOL está formado por 6 o 7 miembros. Ya... yo creo que eso ya es imaginar, ¿no? Porque en muchos centros el profesor de FOL es una especie de oasis en medio del desierto porque está solo. Está solo. Solo. A veces tiene 1,5. A veces tiene 1,3. A veces tiene 1,6. Que a veces no sabes si ayuda más o... La coordinación, ¿perdón? A veces eres el generante. ¡Guau! Bueno, ya... A veces eres... A veces tú eres el 0,36. Que te adjudica el cupo de la inspección educativa en la comunidad autónoma, efectivamente. Pero vamos a intentar simular que somos un departamento de FOL, ¿vale? Y vamos a jugar con dos pensamientos. Un primero, que sí que os voy a contar. Y un segundo, que no os voy a contar todavía. El primero es que formamos el departamento. Vamos a nombrar a un jefe de departamento. Sabéis que el ROC es meridianamente claro en la elección del jefe de departamento. Es lo que diga el director. ¿Verdad? Lo dice el ROC. Y que en caso de que el director, pues no tenga bien nombrar a alguien, pues es oído el departamento. ¿Os acordáis, no? Oído el departamento, pues ya está. Entonces, vamos a hacer un sistema democrático. Entonces, podéis elegir al jefe de departamento. Me gustaría que formáramos grupos de seis personas, ¿vale? Más o menos. No pasa nada si sois uno o más o menos. Si sois seis, uno es el jefe de departamento. Y la jefatura de estudios de un centro en el que hay secundaria y bachillerato y FP, ese es el escenario, os pide por primera vez en la historia que colaboreis en la orientación académica y profesional del alumnado. Pero como el jefe de estudios, que es muy majo y sabe de lo que habla, piensa que eso no se puede resolver en un trimestre, en cuarto de la ESO, lo que os piden es que, además, nos van a liberar una horita, ¿vale? ¿Veis cómo estamos simulando? Vais a tener una hora de reducción. Entonces, vais a cerrar a 19, el jefe de departamento a lo mejor a 18, si tiene suerte. Bueno, depende, ¿no? O no cerráis a 21, que ya es un éxito. Bueno, lo que vamos a hacer es, el jefe de departamento tiene que organizar cuatro, o sea, tres por cuatro, doce actividades. Doce actividades. A lo largo de primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO. Os dejan tres intervenciones, una por trimestre en los cuatro cursos de la ESO. ¿Vale? Este es el primer límite que os pongo. Y no pueden ser más de 55 minutos, excepto dos salidas extraescolares. Os dejamos dos. Dos a lo largo de los cuatro cursos. Dentro de las doce. Dos salidas, os dejo dos salidas y os dejo dos invitados. Solo pueden venir dos personas de fuera. Por lo tanto, de las doce sesiones, dos pueden ser extraescolar, si lo consideráis, y dos pueden ser externas. Las que son externas tienen 50 minutos, porque es la hora de tutoría que os ceden. Ya sabéis que no tenéis horas de default en primero, en segundo y en tercero, en cuarto de la ESO. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que vamos a hacer. Y lo segundo que vamos a hacer, no os lo cuento todavía. ¿De acuerdo? Entonces, formamos el departamento. Si sois seis, uno por cada nivel, y luego hay otro que con el jefe de departamento puede coordinar. Pero cada uno de vosotros, digamos que se responsabiliza de uno de los cuatro niveles. ¿Vale? Las actividades tienen que ser, evidentemente, progresivas. ¿De acuerdo? Desde primero hasta cuarto. Yo no tendría ni idea de cómo hacerlo. Es que vosotros sois default. Entonces, se supone que no solamente lo vais a hacer bien, sino de manera brillante. Y tienen que basarse en que el alumno sepa a qué se quiere dedicar cuando acaba cuarto. ¿Verdad? Y dos, que sea realista. Es decir, de ajuste de realidades. Tiene que haber al menos una sesión, y vosotros me decís en qué curso, en el que alguien le diga al niño que no todo lo que sueña es posible. ¿Vale? Que es una de las cosas que, estando yo muy de acuerdo en la vida general, en la vida educativa a mí me cuesta a veces un poco digerir. Porque a veces no es posible. Y alguien le tiene que asesorar al niño de que eso no es posible, que no vas a ser médico. Pero hay que decírselo sin frustrarle, claro, porque somos los buenos, no somos los malos. Ya se encarga la realidad de darle el bofetón. Pero eso te lo tenemos que decir de una manera argumentada y que él se convenza de eso. ¿De acuerdo? Tenemos no más de 15 minutos para diseñar una parrilla de 6 actividades. Perdón, tengo dos dudas. Un segundo, un segundo. Ah, yo tengo un problema. Y es que yo soy profe de primero de la ESO. Entonces yo llevo muy mal el ruido. Entonces yo os echo la bronca como a los niños de primero de la ESO, ¿vale? Sí, pero eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Pensad que el margen de actuación que tenéis... Como estamos en simulación te doy 5, ¿vale? Pero solo en simulación. No sé, que es solo simulación. Lo importante es que podéis estar en la sesión con los niños. ¿Vale? Eso es lo importante. Y ya veremos luego cómo, porque nos van a dar una hora, van a dar una complementaria. ¿Vale? Todos los grupos tienen jefe de departamento, ¿verdad? Y todo el mundo tiene, o todos los jefes de departamento tienen alguien a su derecha. ¿A que sí? Perfecto. Pues los que están a la derecha de los jefes de departamento se levantan. Bien. Como tengo plenos poderes, porque soy el director, os acabo de nombrar jefes de estudio. ¿Vale? Jefes de estudio. ¡Ey! Luego, si no me escucháis, no podemos hacerlo. Jefes de estudio, ¿verdad? Los jefes de estudio se van a ir al grupo que está al siguiente. Los que van a avanzar solo uno. Y, un segundo, falta que lo hagáis todavía. Los jefes de estudio son los que están a la derecha del jefe de departamento, ¿vale? Y van a ir al departamento de FOL. Ya no son profesores de FOL. Ahora son jefes de estudios con un NO a cada cosa. ¿De acuerdo? El jefe de departamento del grupo que recibe defiende las decisiones parciales. No hace falta que tengáis la planificación completa. Y el jefe de estudios solo tiene que contestar NO. No. No puede decir nada más. No. 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 ¿De acuerdo? Solo puede decir NO. El departamento trata de convencer de las decisiones que propone. Y solo al final, el jefe de estudios puede decir, vale, vamos a intentar. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Solo una? Solo al final. Pero todo el rato es NO. No. El NO puede venir. No porque es imposible. No porque eso es muy difícil. No porque no hay dinero. Puede ser un NO seguido de algo. ¿De acuerdo? Hacemos el cambio. Recibís a los jefes de estudio. Yo creo que esto es una simulación bastante real, lamentablemente, de lo que podría ocurrir. Que al final, la prueba de la carga siempre la tiene el que propone. Y es muy fácil hacer de fiscal la cosa y decir no, 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 todo el rato. Pero yo creo que si las propuestas están bien razonadas y ejercicios como este en los departamentos, yo creo que pueden servir para llevar acciones a la gestatura, que es al final la que maneja el cotarro de los centros, y no nos vamos a engañar, y tratar de convencerles de que puedan hacer estas cosas. Ojalá hubiera, ya digo, algún asidero normativo que permita que estas cosas no fueran tan complejas, o tan dejadas a la voluntad, o a la buena voluntad de las personas. Vamos a cambiar un poco de actividad. Los jefes, si queréis, podéis volver a vuestro... Sí, se acabó. Acabado. Por favor, la segunda actividad que yo os propongo es, en la página web de Lincual tenemos 655 cualificaciones profesionales. ¿Vale? Creo que son 655. 665. Que me lío. Además, yo soy el responsable de eso y ya se me pierde. 665 cualificaciones. Y están organizadas en tres niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, que se corresponden con lo que después serán los currículos de la básica, la media y la superior, a pesar de que en la media pueda haber algo de nivel 1, o en la superior pueda haber algo de nivel 2. Sabéis que algunas... Pero bueno, vamos a establecer una equivalencia directa entre 1 básica, 2 media, 3 superior. ¿De acuerdo? Entonces, tenéis 665 puestos de trabajo en los que se dice cuáles son las tareas concretas que tiene que hacer cada uno de los profesionales y cuáles son... Y a eso lo llamamos realización profesional. Y cuáles son los criterios de realización. Que son la manera en que se entiende que ese trabajo está bien hecho. Lo que luego se corresponderá con los criterios de evaluación y con los resultados de aprendizaje. Sabéis que luego hay un juego casi retórico entre unas cosas y otras. Y yo os planteo que, como es imposible que os sepáis, todas las profesiones, porque es imposible, podemos ir haciendo algunas actividades como esta utilizando el catálogo nacional. ¿Qué es lo que os propongo? Bueno, yo os propongo que simulemos otra vez una situación que es un conflicto de competencias. Ese señor es chicote, ¿verdad? Que está echando la bronca a los cocineros. Bueno, vamos a imaginarnos esta situación. La situación es que tenemos a... Nosotros somos los jefes de una empresa, de un restaurante, que tiene tres profesionales que trabajan en la cocina. Uno que es un pinche, otro que es un cocinero y otro que es el director de cocina. ¿De acuerdo? Hay una cualificación de nivel 1, una cualificación que se llama servicios auxiliares de cocina, creo que se llama, otra de nivel 2, se llama cocina, y otra de nivel 3 que es dirección de cocina. Creo que son esos nombres exactos. ¿Vale? Y claro, el problema que, como profesores de FOL, ya hay un apartado en el currículo de FOL que es la resolución de los conflictos en el ámbito laboral y uno de los conflictos puede ser la superposición de competencias. ¿Quién hace qué y quién tiene competencias para hacer qué? ¿Vale? Yo, en cada uno de estos sobres, tenéis un paquetito de tarjetitas con realizaciones profesionales, es decir, con acciones que tiene que hacer, pero no os digo si las tiene que hacer el pinche, el cocinero o el director de cocina. Y, en función de los criterios que yo os voy a decir ahora, tenéis que clasificarlos en nivel 1, nivel 2 o nivel 3. ¿Cuáles y esos son los criterios que el marco europeo de las cualificaciones, el marco español de las cualificaciones, establece para los niveles, que son niveles de autonomía y responsabilidad, ¿verdad? A menor autonomía y menor responsabilidad, un nivel de cualificación más bajo. Digamos que los de nivel más bajo están plenamente supervisados y realizan acciones muy concretas bajo una supervisión directa de un superior. Los de nivel medio tienen un grado de autonomía un poquito mayor porque realizan sus trabajos generalmente atendiendo a protocolos de actuación. No tienen un supervisor que les diga exactamente lo que tienen que hacer, pero sí un protocolo que les marque cuáles son los límites de su trabajo. Mientras que el nivel 3 ejercería las funciones de liderazgo o de control, supervisión, de los dos inferiores. Y establecería precisamente o probablemente esos protocolos, ¿vale? El objetivo es que entre todo el departamento consigáis decirme cuáles son de nivel 1, cuáles son de nivel 2 y cuáles son de nivel 3. ¿Vale? Y que intentemos justificar por qué. ¿Vale? Vamos a comprobar. ¿De acuerdo? Bueno, como habéis podido experimentar, normalmente resulta relativamente sencillo los niveles 3. Hay verbos muy claros de nivel 3, ¿verdad? Realizaciones profesionales bastante claras. Supervisar, controlar, diseñar, pero que en los niveles 1 y los niveles 2 tenemos ahí un cierto conflicto, ¿verdad? Este conflicto es un conflicto de competencias claras porque en las pequeñas y las medianas empresas el efecto sándwich que se produce en los niveles 2 es complicado. Es muy complicado de gestionar y a veces pues nos cargamos un nivel 2, el del 1 adopta un poquito del 2 y el del 3 adopta un poquito del 2, pero el catálogo sí que recoge el triplete, ¿no? Sí que recoge el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3 de aquellas ocupaciones que lo tienen. Bien, hay otras. En todas las familias podéis encontrar un tripartito parecido, 1, 2 y 3, pero no en todas las ocupaciones. Por ejemplo, las que tienen que ver con el trato con personas, en general no tienen niveles 1, porque siempre son un nivel 2 o un nivel 3. Aquellas que tienen que ver pues con mucho riesgo, muchas son de nivel 3 o de supervisión. Entonces hay una cierta relación. Pero vamos a intentar, vamos a ver. El número 1, la realización número 1, y vamos a ver cuántos puntos sacáis. La 1 es un nivel 2. ¿Bien? ¿Sí? ¿La teníais? Guay. Venga. Venga. La 1 era un nivel 2, medio. ¿De acuerdo? La 2 es un nivel medio, 2 también. ¿Sí? ¿Lleváis 2? La 3 es un nivel básico, 1. La 4, la 4 es un nivel superior, 3. La 5 es un nivel, 2. Fijaos, fijaos que la coletilla que dice que es un nivel 2 es de acuerdo con la definición del producto, es decir, que otro lo ha definido y tú lo ejecutas, lo confeccionas dentro de la decisión de otro. ¿Vale? La 6, la 6 es un nivel superior, 3. Es el que piensa, ¿verdad? La 7 es un nivel 3, claro. En la 3 no falláis, ¿eh? La 8 es un nivel 3. La 9, la 9, la 9, la 9 es un nivel 1. La 10, siguiendo las instrucciones recibidas, nivel 1. La 10, si viene el verbo colaborar, ya no puede ser, ¿qué? Ya no puede ser 3, ¿verdad? Es 2, 2. La 11, la 11, que es 1, porque dice, siguiendo las instrucciones, los pecados, 1. 12, 1, nivel 1. 13, nivel 3, muy bien. 14, nivel 1, muy bien. 15, nivel 1. Y 16, nivel 2. 2. Fijaros que en algunas, la misma redacción, sin algún modificador, como siguiendo las instrucciones, cambiaría de nivel automáticamente. Es decir, si en esas que ponemos siguiendo las instrucciones, ponemos lo mismo y no ponemos siguiendo las instrucciones, aumentan un nivel. Entonces, es muy importante ser precisos en la manera en que se determinan las competencias y se redactan. Bueno, yo cuando me leí el currículum de FOE, de FOE, perdón, aparecía una selección de personal. ¿Verdad? Algo aparecía. Yo pensaba, digo, bueno, ¿cómo podemos utilizar los instrumentos que tenemos en el INCUAL? Si les pueden servir para perfeccionar la selección de personal. Claro, una de las cuestiones que le pueden pasar a alguien de FOE es que sea emprendedor y monte una empresa. Él pertenecerá a una familia profesional y conocerá cuáles son sus realizaciones profesionales, lo que le tiene que preguntar a la persona que va a trabajar. Pero cuando tiene que contratar a un tercero que no forma parte de su ciclo formativo o de su familia profesional, pues a lo mejor no sabe qué le tiene que preguntar y no debería basarse solamente en una impresión, ¿no? Un poco casi humana, ¿no? Visceral, ¿no? Me parece bien o me parece mal. Vamos a pensar en cuatro socios que están comenzando con su nuevo negocio. Son socios que han hecho un ciclo formativo de grado superior, de estética y venta de productos cosméticos. ¿De acuerdo? Desde su familia y su nicho, ¿no? Y necesitan una persona que se encargue de la recepción, deciden entrevistar a varios candidatos sin saber exactamente qué necesitan o qué deben preguntar. Esto les podría pasar porque entrevisto a alguien de recepción que no es de mi familia profesional, no sé qué le tengo que preguntar porque realmente tampoco sé muy bien qué es lo que tiene que hacer. ¿Podemos intentar diseñar algún tipo de preguntas técnicas? ¿Podríais hacerlo? ¿Preguntas técnicas? ¿Sabríais qué es lo que tiene que hacer una persona que se dedica a la recepción? Más o menos, ¿verdad? Podríamos tener, ¿vale? Vamos a dedicar un minuto solo a pensar qué cosas técnicas le preguntaría. No estoy hablando de cuál es tu experiencia, cuál es tu mayor defecto, cómo ves tu futuro. No, no. Preguntas técnicas para comprobar que esa persona sabe de lo que habla. ¿De acuerdo? Claro, pero no te la he dado. Podéis intentar pensarla sin utilizar ningún medio de cabeza, o sea, de manera intuitiva. Vamos a pensar, ¿qué le preguntaríamos? Cuestiones técnicas, ¿vale? Antes de que nos devanemos mucho los sesos con algo así, yo lo único que quiero proponeros es que todo eso ya está hecho en el INCUAL de todas las profesiones. de todas. Y es, son los instrumentos de apoyo que utilizan los evaluadores y los asesores para los PEAC, para los procedimientos de acreditación. Y están disponibles para todos vosotros. Entonces, yo os voy a dar ahora una carpeta y solamente al final la cuestión que quiero que penséis es ¿esto puede ser útil para preparar una entrevista a gente cuyas competencias no acabo de conocer bien? ¿Vale? O puede ser... Bueno, de momento lo vamos a dejar ahí, ¿vale? A ver si os sirve. A ver qué os parece si esto ayudaría a preparar una entrevista. ¿Al candidato o al empresario? ¿Vale? A ver. A ver si os sirve. Bueno, si os ha... Un segundo, por favor. Si os ha resultado atractivo el rendimiento que le podéis sacar en la clase de FOL a esta documentación, no sólo como preparadores de entrevistas, como empresario o como candidato, sino que también, si esto pensáis que puede ser útil para los compañeros de las especialidades de... No de FOL, sino para el resto, las especialidades de la profesión, lo tenéis todo en la página del INQUAL. La conocéis todos. INQUAL. Hay una pestaña que es acreditación. La veis aquí. Y en acreditación está instrumentos de apoyo. Pues en esos instrumentos de apoyo, que son los que de verdad se usan para los PEAC, podéis encontrar de todas las familias profesionales, de todos los niveles, las que tengáis. ¿Vale? Además existe un glosario de términos específicos de esa cualificación, por si os resulta incluso de esa unidad de competencia, no cualificación. Y tenéis las guías de evidencia. Las guías de evidencia son los instrumentos que pueden utilizar, que pueden utilizar los evaluadores y los asesores para el desarrollo de los procedimientos de acreditación. Pero yo creo que lo que más útil puede resultar son los cuestionarios de autoevaluación, que al final lo que hacen es lo mismo que vosotros pero con otro término. Los criterios de realización, ¿verdad? Que aparecen en las unidades de competencia son los resultados de aprendizaje que tenéis en los títulos. Los criterios de evaluación. Y los otros son los resultados de aprendizaje. ¿Vale? Entonces que al final ya digo que es un juego retórico pero que es de ida y de vuelta. ¿Vale? Pregunta. Un segundo. No termina de ver clara la diferencia entre vosotros y en mi caso Correo de Andalucía del Instituto Andaluz de las Cualificaciones. Perfecto. El Instituto Nacional de las Cualificaciones son competencias distintas pero... A ver, el único organismo, la única estructura orgánica que tiene competencias para la elaboración del catálogo y el mantenimiento actualizado del catálogo es el igual. Cada una de las autonomías tiene o puede tener en diferentes versiones orgánicas, a veces es un Instituto Andaluz de las Cualificaciones, a veces es una dirección general, a veces una subdirección general y a veces es simplemente un área dentro de la estructura orgánica de las consejerías. Una especie de versión autonómica delincuada. Lo que no es es competente para establecer cualificaciones, pero sí que son los elementos autonómicos que gestionan los PEAC, por un lado, son los que convocan y los que supervisan todos los PEAC y por otro lado son los que elevan las necesidades locales o más regionales alincual. De hecho, nosotros tenemos un comité técnico de cualificaciones en los que están representados todos los incuales, todas las unidades de gestión de las cualificaciones autonómicas. De hecho, hay algunos, vamos a llamarlos incuales autonómicos, aunque sea por ir rápido, algún incual autonómico nos ha elevado cualificaciones que se han hecho. Por ejemplo, Región de Murcia propuso una que se está haciendo, una que tiene un calado eminentemente en lo regional, que es el bordado típico que se hace en Murcia. O, por ejemplo, creo que hay una que fue elevada por Valencia, creo que fue el cuidado ornamental de palmeras. Hombre, Castilla-La Mancha normalmente no pide palmeras. O las cualificaciones, por ejemplo, de marítimo-pesquera están muy vinculadas a las zonas costeras, evidentemente. Más o menos. Pero ya digo que ellos no tienen competencias para la elaboración de las cualificaciones, pero sí además nos proporcionan expertos y muchas veces actúan como elementos de contraste externo. Una vez que nosotros tenemos la cualificación diseñada desde el incual, la lanzamos a un montón de sitios para que nos la corrijan, porque nosotros no, en realidad, nosotros no tenemos, no somos competentes en cada una de las 664. Y actúan eso. No sé si nadie lo quiere decir algo más. Sí, una pequeña... Añadir un poquito más. A ver, a nivel autonómico, la única competencia que hay en el ámbito educativo es la de los currículos. ¿Vale? Los currículos, es decir, los títulos establecen 55-45% de los contenidos mínimos que se tienen que respetar, hablando de títulos, y las comunidades autónomas establecen los currículos completando eso. En cualificaciones profesionales no tenéis esa competencia, es decir, la que establecemos es para todo el Estado exactamente igual, y en certificados de profesionalidad tampoco. Los que establece el servicio público en preestatal son para todo el Estado exactamente igual, porque tanto unas como otras son niveles de competencia profesional, mientras que en los títulos hay otro componente educativo de carácter académico, y ese es el que tiene más margen para añadir y contextualizar la comunidad autónoma. Y la última, yo sé que esto puede dar mucha pereza, pero no sé si controlamos esto, y es, vamos a pensar que un ciudadano 1 es nuestro alumno Alberto, Alberto acaba de terminar, su ciclo formativo, acaba de hacer un ciclo formativo, pero no lo ha acabado, ¿de acuerdo? No lo ha acabado, es un ciclo formativo superior en animaciones 3T, juegos y entornos interactivos, y ese es el real decreto que se establece. Sabéis, y esto vuelvo a decirlo, pero sabéis que el real decreto lo fija el ministerio con un 45 o un 55% de los contenidos, en virtud de que haya lengua cooficial o no, y que son las autonomías generalmente en forma de decretos autonómicos u órdenes, en algunos casos, los que fijan el currículo concreto de la comunidad autónoma, ¿de acuerdo? En cualquier caso, todos los títulos que están basados en los reales decretos tienen validez nacional, da igual que vengan de Andalucía o que vengan de Valencia. Pero, digamos que nuestro chaval ha aprobado tres módulos profesionales y abandona el ciclo formativo, ¿vale? Y ha aprobado el 1089, el 1090 y el 1091, ¿verdad? Estos tres. Primera pregunta, un chaval que acaba un ciclo format que hace esto, ¿esos tres módulos profesionales tienen algún valor? Pregunta, ¿académicamente tiene el valor de que si continúa con los estudios los tiene hechos? Lo que no tiene es un título, pero, ¿sabéis que existe una delegación de competencias y los centros educativos expiden, junto con el certificado de estudios, la acreditación de las unidades de competencia, bien que, en el caso de que tengan una vinculación con los módulos profesionales que estén aprobados, se les expide directamente, ¿vale? La segunda pregunta es, ¿se han hecho prácticas? No, se han hecho prácticas porque luego, como tienen las horas de formación. Segunda pregunta, ¿y el chaval con estos tres módulos profesionales, estos tres en concreto, puede pedir un certificado de profesionalidad? Y eso es lo que os pido. ¿Repite si se han hecho prácticas? ¿Alancha? ¿Los de si han hecho prácticas? ¿Los de si han hecho prácticas? A ver, yo tengo el sentido y yo tengo entendido que los certificados de profesionalidad llegan asociadas... Es que, claro, es que no estamos hablando de los certificados de profesionalidad. Estamos hablando de la acreditación que queda automáticamente hecha de la unidad de competencia asociada al módulo, que viene recogida en el anexo correspondiente del título. Son unidades de competencia del catálogo. Si el logoso quiere hacerlo en un certificado de profesionalidad, tiene que ir por la vía de certificado de profesionalidad, hacer la convalidación correspondiente y ahí sí, para la expedición final tendría que tener las prácticas o estar exento de las mismas. ¿Vale? Pero por sí mismo el módulo profesional de un ciclo formativo asociado a una o más unidades de competencia las acredita efectos de catálogo. esas, ¿vale? Pero ahora, pero no está de enbalde tu pregunta, la pregunta es ahora. Con estas tres certificaciones de haber aprobado el 1089, el 1090 y el 1091, teniendo en cuenta que el real decreto es el 1583, ¿me podéis decir si este chaval se puede ir al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y pedir un certificado de profesionalidad? ¿Sabríais cómo mirarlo? Pues venga, ¿sí o no? ¿sí o no? Bueno, por acabar, bueno, la respuesta a esto es que sí, que el chaval, si además tiene cursada, por ejemplo, estos módulos profesionales en versión dual, por ejemplo, ya tendría acreditada la experiencia profesional, por ejemplo, o si el certificado no le exige unas horas determinadas para esas unidades de competencia, lo tendría. Lo cierto es que esto es una de las cuestiones que a mí me parece que es interesante que podáis trabajar en clase con los alumnos porque no nos da tiempo, pero la siguiente diapositiva tenía que ver con una situación distinta y es un chaval que está en posesión del título de técnico en peluquería, por ejemplo, esta persona y lo que te pregunta es ¿tendría algo convalidado? Pues habrá que enseñarle a mirarlo si lo tiene o no convalidado. Entre otras, una asignatura por ahí que se llama FOL, me parece, ¿no? Segunda, ¿merece la pena tener los dos o merece la pena hacer el superior? Entonces, no solamente en términos profesionales sino también en términos de rentabilidad administrativa. O sea, ¿cuál de los dos le resulta más útil? Porque a lo mejor de un medio a un medio no hay tanto que le convaliden como de un medio a un superior. A veces, si el superior tiene unidades de competencia de nivel 2, la acreditación es muy rápida. Bueno, es muy rápida, no, es muy eficaz. O la tercera es, me han dicho que puedo pasarlo mal en el superior por no haber cursado el bachillerato. ¿Es verdad? Pues habrá que ver cuáles son los criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje que tiene el superior y ver, porque por ejemplo, a lo mejor, aquellos que tienen una componente importante en química o en biología, pues a lo mejor puede ser, sobre todo esto pasa mucho, no sé si conocéis, los de peluquería y estética, ahí sí que hay un salto bastante fuerte entre el medio y el superior porque hay una componente química importante. Y entonces, pues si no tienes ni... Pensad que un alumno que tenga un grado medio puede haber tenido una trayectoria profesional de venir de una básica, es decir, haber abandonado el sistema general en segundo de la ESO, por ejemplo, y no haber cursado ni siquiera por primer... Bueno, por una vez habrá cursado física y química con la nueva ley, pero podría no haberlo hecho nunca. Entonces, pues habrá que intentar aconsejarle en este sentido. Yo creo que los reales decretos son muy tediosos, pero que al final le coges el truco y es muy rápido ir de certificado de profesionalidad a título y de título a certificado. Y creo que eso podéis hacer una práctica a lo largo de... en alguno de los cursos para enseñarles a ver cómo es el... En cualquier caso, hay una herramienta informática que no de manera general, no de manera perfecta, porque no está diseñada específicamente para esto, pero que la veréis el jueves con Carmen Cepeda, que es una de las compañeras que lleva allí el portal, el famoso portal TodoFP. Acredita. Es la que hace el portal TodoFP donde está inserto Acredita. Pero la persona que hace TodoFP, la vais a conocer, viene la señora de TodoFP. Bueno, como se hace ya la hora... ¿Cómo? ¿Era un qué? Pero el jueves te lo contamos. Acredita es una aplicación que se hizo por parte del Ministerio, sí. No, no, es del Ministerio, sí. Bueno, para mí ha sido un placer, espero que alguna de las cosas que ya hemos trabajado hoy podáis encontrar el rendimiento. Ya digo que nada de lo que yo he planteado hoy está específicamente diseñado para ser pedagógico o para formar parte de vuestras clases de school, sino para otras cosas, pero a lo mejor puede ser interesante darle una segunda vida a estos documentos que ya que están hechos y son muy completos, podéis utilizarlos. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos. Aplausos.